La verdad que estamos todos realmente muy conformes por esta iniciativa del gobierno provincial, del gobierno municipal y obviamente también de entidades intermedias y organizaciones de Viedma que tiene que ver con los 40 años de una capital que mira hacia afuera, que es la capital de todos los rionegrinos y que nosotros creemos mucho en ese rol de nuestra querida ciudad de Viedma. ¿Legilador Pesati? Bueno, por supuesto mucho orgullo por ser hijo de esta ciudad que hace 40 años fue declarada como capital definitiva de la provincia por el voto de todos los legisladores y de todos los partidos políticos que estaban representados en la legislatura, el partido justicialista, el partido provincial rionegrino y la unión cívica radical y este 20 de octubre donde vamos a recordar los 40 años de la sanción de aquella ley que fue propiciada por el legislador de Catena, promulgada en ese mismo acto por el gobernador Mario José Franco, es todo un símbolo de un proceso de integración provincial, de organización de nuestro Estado provincial que solo fue posible a partir justamente de los consensos y de los acuerdos que se pudieron lograr. Creo que esa ley además de ser la que declaró Viedma como capital definitiva de los rionegrinos, es también un norte que debemos seguir para encontrar acuerdos entre todos nosotros en otros temas tan importantes como este.